1959. Ocurrió uno de los casos más intrigantes y desconcertantes en la historia de la exploración y el senderismo. Un grupo de nueve excursionistas rusos murieron en circunstancias que a la fecha de hoy siguen bastante inconclusas. Los hechos ocurrieron mientras intentaban escalar una montaña en los rurales occidentales. A este acontecimiento se le conoce como la tragedia del paso de Atlop y ha sido objeto de debate y especulación durante décadas y todavía hoy no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre lo que sucedió realmente. Ya sea que conozcas esta historia o por el contrario, es la primera vez que la escuchas, te contaré detalladamente todo lo que aconteció con fechas, datos, nombres y todas las teorías e hipótesis que giran alrededor de esta. La tragedia del paso de Atlop es uno de los misterios más grandes y desconcertantes de la historia. En febrero de 1959, nueve jóvenes excursionistas experimentados emprendieron un viaje de esquí a través de las montañas de los rurales occidentales en Rusia, pero nunca regresaron. Su campamento fue encontrado desolado y destrozado, y los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados a varios kilómetros de distancia, algunos con heridas inexplicables y otros sin signos de lesiones graves. La tragedia ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. El grupo de excursionistas liderado por Igor Yatlov partió hacia la cordillera de los Urales el 23 de enero de 1959. Para esa época del año, las temperaturas podían descender hasta los menos 30 grados centígrados. La expedición estaba compuesta por siete hombres y dos mujeres, todos estudiantes o graduados de la Universidad Politécnica de los Urales. Los excursionistas eran experimentados y habían completado numerosas expediciones similares en el pasado. El grupo viajó en tren hasta la ciudad de Ibden, donde comenzaron su viaje en bus hacia la aldea de Visay. Desde allí se dirigieron hacia la aldea de la montaña Kolat Izjak, conocida como la montaña de la muerte en la lengua local. El grupo llegó al pie de la montaña el 27 de enero y comenzaron a ascender hacia la cima. La ruta se clasificaba como categoría 3 de peligrosidad, la más riesgosa en su clase. 1 de febrero de 1959, los excursionistas establecieron su último campamento en el borde de una ladera boscosa, a una altura aproximadamente de 1079 metros sobre el nivel del mar. 2 de febrero, era de noche y los excursionistas no llegaron a su punto de destino final, como habían planeado, y sus familiares empezaron a preocuparse. Un equipo de busca y rescate fue enviado a buscarlos. Pasaron varias semanas y aún no había un registro de ellos. Fue entonces cuando el 26 de febrero la búsqueda terminó. El equipo encontró el campamento abandonado en la ladera de la montaña Kolat. El campamento se encontraba en un estado de caos, con tiendas de campañas rasgadas y cortadas desde adentro. Los objetos personales de los excursionistas, incluyendo sus zapatos, ropa y equipo, estaban esparcidos por todo el campamento. La búsqueda continuó y el 27 de febrero se encontró el cuerpo de Yuri Doroshenko, en la ladera boscosa a unos 1500 metros del campamento. Estaba desnudo y tenía heridas graves en la cabeza y el pecho. El cuerpo de otro excursionista, Georgi Krivonishenko, fue encontrado en la misma zona con lesiones similares. El 2 de marzo, los cuerpos de Igor Dyatlov, Sinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin y Yudmila Dubinina fueron encontrados a varios cientos de metros del primer sitio de hallazgo. Los cuerpos estaban cubiertos de nieve y mostraban signos de lesiones traumáticas graves. Dubinina, en particular, tenía costillas rotas y una gran herida en la cabeza que parecía haber sido causada con una fuerza extrema. El último grupo de cuerpos, los de Alexander Kolevatop, Nikolai Tiveaux-Brychnolet y Saint-Jean Solotaryov, no fueron encontrados hasta mayo de 1959. Estaban enterrados bajo cuatro metros de nieve en un arroyo cercano y habían construido un refugio improvisado antes de morir. Los cuerpos también mostraban signos de lesiones graves, incluyendo fracturas en los huesos y cortes en la piel. Las circunstancias de la tragedia del Paso Dyatlov son desconcertantes y han llevado a numerosas teorías e hipótesis. Nos hace pensar en una gran cantidad de preguntas, como por ejemplo, qué sucedió allí, cómo murieron los excursionistas, qué causó la muerte de estos, por qué la tragedia del Paso Dyatlov sigue siendo tan intrigante, qué se ha hecho para investigar la tragedia del Paso Dyatlov, qué se puede concluir sobre el incidente del Paso Dyatlov y muchas más teorías e hipótesis que trataremos a continuación. ¿Cómo murieron los excursionistas? El descubrimiento de sus cuerpos alrededor del campamento claramente nos deja un sinfín de preguntas debido a las condiciones en las que éste se encontraba. Como podemos ver, esta escena se construye mediante el caos que allí vivieron, pero a pesar de que los cuerpos mostraron signos de lucha y fracturas óseas graves, no hay evidencia de la presencia de otra persona en este lugar. Lo que sí es muy inquietante es que alguna de las prendas de los excursionistas contenían niveles peligrosamente altos de radiación. Causas de su muerte. Una de las teorías más populares es que los excursionistas fueron atacados por animales salvajes, como un oso. Sin embargo, no se encontraron signos de una lucha con un animal en el campamento o en uno de los cuerpos de los excursionistas. Otra teoría sugiere que los excursionistas fueron víctimas de una avalancha. Sin embargo, la zona en la que se encontraba el campamento no era propensa a avalanchas y las tiendas de campaña no estaban cubiertas de nieve. Una hipótesis más conspirativa sugiere que los excursionistas fueron víctimas de un experimento militar secreto y que el gobierno soviético ha encubierto la verdad sobre la tragedia. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde esta teoría. En 2019, el Comité de Investigación de Rusia reabrió la investigación del caso y sugirió que los excursionistas podrían haber sido víctimas de un evento de fuerza mayor. Esta teoría sugiere que los excursionistas se encontraron con condiciones climáticas extremadamente peligrosas, como una tormenta de nieve o un viento catabálico, que los obligaron a abandonar su campamento en busca de refugio. Sin embargo, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la causa de la tragedia. La tragedia del Paso de Atlop es un misterio sin resolver que ha desconcertado a la comunidad científica y al público en general durante décadas. A pesar de numerosas teorías y especulaciones, la causa de la tragedia sigue siendo desconocida. Lo que sí está claro es que los nueve excursionistas que perdieron la vida en los rurales occidentales en 1959 fueron personas valientes y experimentadas que perdieron la vida en circunstancias trágicas e inexplicables. Sus familias y amigos todavía buscan respuestas y justicia y esperan que algún día se descubra la verdad detrás de la tragedia del Paso de Atlop. Déjame saber en los comentarios qué otras historias quieres conocer o si ha surgido algún cambio en su investigación en el transcurso de los años. Recuerda activar la campana para recibir la notificación de los próximos vídeos. Mientras tanto, te dejo con este.